hola soy gema morataya os doy la bienvenida a mi canal y hoy os traigo el book tag del café café calentito por cierto este es un book tag que tiene ocho premisas inspiradas en distintos tipos de café o cafeterías ya veréis y me nominó hace muchos meses sara del canal tómate un café con sara obviamente con ese nombre no podía ser menos ella es una gran amante del café y la verdad es que me ha apetecido mucho hacer este tag porque en estas semanas de invierno estoy disfrutando mucho de mis cafés mañaneros ya sea el que me tomo en casa antes de irme a trabajar y luego en el trabajo es que estamos pasando muchísimo frío porque bueno el temita que ya sabéis estamos con las ventanas abiertas para que haya ventilación pasamos mucho frío y si yo a día mañana me puedo tomar ahí un descafeinado súper 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 caliente la verdad es que me están saliendo a gloria y me están salvando la vida así que digo hay que hacer este tag y disfrutar del aroma y el calorcito del café el número uno es café negro una saga difícil de empezar pero que gusta a todo el mundo bueno mi eterno trauma con las sagas a mí me cuesta empezar cualquiera pero en este caso voy a hablar de la saga de percy jackson me cuesta empezar la porque son bastantes libros si no estoy yo mal informada son cinco libros más tres complementarios ocho libracos para mí eso es una pedazo de saga y me cuesta pero obviamente gusta mucho me anima mucho a leerla el hecho de que le gusta por ejemplo a jorge del canal eclipse de letras y esto me sorprendió porque en la actualidad no suele leer así fantasía y me gustó una vez mucho un vídeo en el que hablaba de percy jackson y es que en verdad yo creo que a mí también me va a encantar porque la mitología me gusta mucho y todo el mundo comenta que estos libros pues son muy divertidos están muy bien escritos son muy ágiles y yo que sé que ahí está esa saga y que algún día seguro que abro ese melón número 2 moca con menta dice la premisa un libro de invierno o un libro navideño como yo no soy muy navideña libro de invierno pero no un libro cosi hay de hay que a gustito con el café y la mantita no os traigo libraco de terror y pese a todo de juan de dios garduño que es un pedazo de libro de los que arrancas y no sueltas hasta el final tercera guerra mundial post apocalipsis hay unas criaturas ya veis la portada que son zombies pero no son zombies pero son otra cosa y además se ambienta en vanguard que es la ciudad en la que vive stephen king porque este libro es muy muy homenaje a stephen king y además hay una adaptación cinematográfica que creo que es muy buena creo que está muy bien se titula extinción y ojo con no confundir con una película que hay en netflix que también se titula extinción esta película es del año 2015 el protagonista es matthew fox que es el protagonista de perdidos y está súper bien así que nada novela de autor español llevada al cine ahí rollo hollywood con una estrella por bandera que es este matthew fox y todo mola muchísimo libro película y bueno que todos en invierno que hay una nieve tremenda durante toda la historia 3 chocolate caliente tu libro infantil preferido pues bueno como en literatura infantil no tengo ahí mucho de lo que tirar me paso a juvenil haciendo un poquito de trampa y voy a recomendaros porque además aunque está en pleno lanzamiento ya me lo he leído porque tuve la suerte de ser lectora cero de gabriela campbell pues esta joyita que es pequeños restos de magia es un libro pues sí así como juvenil young adult con dos protagonistas sobre todo una de ellas muy interesantes y bueno no he leído la versión definitiva como digo porque fui lectora cero pero es un libro que mola mucho que trata temas interesantes que el mundo mágico que plantea es muy chulo y nada un libro pues que estoy deseando leerme ya la versión editada que esto siempre mola mucho cuando has leído el manuscrito en un estadio un poquito anterior número 4 doble corto expreso un libro que enganche de principio a fin y aquí os voy a traer una lectura de hace muchísimos años que es odessa de frederick forsy es una trama que investiga un periodista sobre una red de gente que tiene conexiones con las ss pero ya posteriormente ya décadas después de la segunda guerra mundial que no sé es que atrapa a cualquiera y luego además que empieza realmente con una historia de una persona que vivió en los campos de concentración que recuerdo que lo cuenta a modo de cartas o diarios o algo así y no sé si es el puro arranque de la novela o al poco de arrancar te mete el autor toda esta parte y la verdad que es fascinante es una parte muy dura es una lectura en ese en esos fragmentos de lo que bueno hay que tener aguante para leerlo pero a mí eso me atrapó muchísimo me dejó completamente loca y ya quise saber qué era aquello de odessa y nada como dice la premisa atrapada de principio a fin número 5 starbucks libro que ves por todas partes aquí no voy a hablar sólo de un libro sino de una autora que es octavia butler en la primera noticia que yo tuve de octavia butler fue por parte de lola robles autora de la que ya os he hablado aquí en más de una ocasión y bueno pues durante unos años yo estuve en su taller de lectura su taller fantásticas y en alguna ocasión ella recomendó leer a octavia butler pero en aquel tiempo no se podía encontrar prácticamente nada suyo ella hablaba de su trilogía xenogénesis estaba descatalogada no había nada y bueno parece que ahora hay un boom de esta autora para atraer la españa y traducirla así que estoy encantada de verla por todas partes por fin la voy a leer a ver cuando encuentro el huequillo para esta joya que es la parábola del sembrador bueno digo joya que no la he leído pero tengo muchas expectativas con octavia butler me apetece mucho leer esto me apetece mucho leer parentesco la trilogía que os comentaba y no sé espero que sea una autora que no me decepcione y que me pueda meter en su mundo y disfrutarlo de principio a fin cafetería hipster libro autopublicado o de una editorial independiente entonces bueno aquí una de dos o me pongo a hacer spam y os hablo de mi libro como francisco umbral mirad lo voy a sacar por aquí al menos así veis la portada pero no realmente el libro del que os voy a hablar es el viaje de clara de cora king que es un libro que me quiero leer próximamente es una compañera del club de las escritoras experta en literatura romántica y este libro me atrae muchísimo porque bueno como veis por la portada pues es un viaje por italia y aprovecho para contaros que a principios de año estuve por florencia seguramente que si me seguís en instagram habéis visto alguna foto pues estuve haciendo libros de la portada digital del viaje de que ya por varios sitios y mandándose las a cora porque me hacía mucha ilusión pensar mira que estoy por aquí que me acuerdo de ti que me acuerdo de tu clara y que me entran muchas ganas de leer el libro aunque bueno en mi caso fue florencia pisa y ya me morí de risa cuando cora me dijo ahí me recuerda al enano de amelie porque claro iba mandándole fotos con el libro en cada sitio y dije es que es verdad es que es tal cual el enano de amelie número 7 descafeinado un libro del que esperabas más paréntesis ya lo he dicho al principio a mí el descafeinado me encanta porque es la manera de disfrutar del café sin saturarme de cafeína así que viva el descafeinado pero bueno la premisa es así y aquí os voy a hablar de la chica mecánica de paulo bacigalupi es un libro que empecé a leer con el club de lectura de la mérida que es un club de lectura de ciencia ficción del que ya os he hablado alguna vez y tenía muchísimas expectativas con este libro porque del autor me leí hace años cuchillo de agua y me encantó pero en este caso este libro se me ha hecho bola me parece que tiene un world building bueno no complicado el world building pues bueno es futuro en tailandia el mundo se ha ido a la porra porque la producción de alimentos por una serie de plagas se ha venido abajo y en tailandia pues hay unas fábricas y unos sistemas para fabricar alimento pero es que hay como una trama muy complicada de empresas gobierno comerciantes contrabandistas que no sé me parece como es que hay que hacer un máster para entenderlo o yo por lo menos quizá no estoy en el momento bueno para entenderlo y es que bueno estoy hablando en presente porque el libro lo tengo a medias el título es la chica mecánica ya veis y es que efectivamente hay un personaje pues que es una chica mecánica que es un androide es el personaje que más me atrae es la trama que más me gusta pero hasta ahora que llevo más o menos el 40% leído resulta como muy secundaria no sé si de aquí en adelante cambiará pero desde luego con casi la mitad del libro leído puedo afirmar que es un libro del que esperaba muchísimo más como perfecto un libro amargo y dulce con un final satisfactorio pues desde luego lectura reciente y que encaja perfectamente en la premisa que es elevación de stephen king lo hemos leído en el club de lectura libros en vena que por cierto si os queréis unir os dejo el enlace ahí en la caja de información este libro la verdad es que nos ha encantado en el club es un libro muy bonito tiene cosas que son muy stephen king pero por otro lado es un king diferente es un king que al margen de la parte fantástica y paranormal que hay en este libro se centra en lo más humano y tiene creo un mensaje y una enseñanza muy bonita para quien quiera extraerla de esta historia y bueno pues el final desde luego es un final que no te deja indiferente te puede gustar te puede no gustar por diversas razones yo ahí lo dejo a mí me gustó e incluso cuando la gente a la que no le ha gustado te indica por qué dices vale pero eso creo que es porque es un buen final lo recomiendo muchísimo creo que todo el mundo debería leer este libro pero no digo más porque no quiero arruinar la lectura y la sorpresa que para mí desde luego a su puesto y esto es todo hay cuánto tiempo llevaba sin hacer un book tag o por lo menos tengo esa sensación no sé y es que son muy divertidos este desde luego tiene unas premisas muy chulas no sé quién es el autor original de este book tag yo sé que sara lo tomó para celebrar una cuestión ahí en su canal de número de suscriptores y porque obviamente a ella le venía perfecto y nada sara te agradezco enormemente que me nominaras y la verdad es que en los book tags a mí también me encanta nominar pero esta vez voy a hacer una excepción y voy a dejarlo ahí abierto para que lo haga quien quiera ya sea en booktube ya sea en instagram sí que me encantaría que si lo hacéis me etiquetarais para poder seguiros y ver esos vídeos o ver esas publicaciones y hacerlo sobre todo sobre todo si disfrutáis del café a este nivel leer mucho sed felices y nos vemos en el próximo vídeo adiós